El municipio de Lajas, Comayagua, ha emitido un comunicado en el cual ellos notifican, escuche bien, el cierre del municipio de Lajas, Comayagua, por lo que resta del mes de julio. Es decir, hoy es 11 de julio, durante el resto de este mes estará cerrado el municipio de Lajas, Comayagua, según comunicado que ha emitido la Corporación Municipal, la Alcaldía Municipal de Lajas, Comayagua, ha tomado la determinación de cerrar este municipio en lo que resta del mes, a partir de la fecha. Se cierra, se cierra por completo, nadie entra, nadie sale del municipio de Lajas, Comayagua, según decisión acordada en la Alcaldía Municipal de este municipio. Se cierra por completo, esto por los casos en aumento al COVID-19. Se cierra el municipio de Lajas, Comayagua, mucha atención, a partir del 14 de julio hasta el 31 de julio del presente año, y esto para evitar la propagación y contaminación del COVID-19. Este acuerdo es de ejecución inmediata, es de ejecución inmediata, según las autoridades municipales de dicho municipio. A partir del 14 de julio hasta el 31 de julio se cierra el municipio de Lajas, Comayagua. Es lo más lógico, Rina, cuando hay un municipio que tiene demasiada propagación de COVID-19, y que también su centro de salud, porque recordá que no en todo el país hay buenos hospitales, sino que son centros de salud, y si tu centro de salud ya está colapsado, si no hay mucho personal de enfermería y también no hay personal médico.